Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a empezar con Ilia hoy, que ya la pelea cada vez está peligrosamente más cerca. Pelea que me tiene loco, bro. Me tiene loco. Esa pelea con Josh Shemeth es muy difícil. Es una pelea de Ilia Topuria muy difícil, bro. Muy complicada. Vamos a ir con Ilia. Vamos a empezar con el videillo de Ilia, el último que tiene subido en su canal. Top Ambition. Vamos a ver. Topuria vs Emmet. Sábado 24 de junio a las 9 de la noche. El tigre de Cuba. Oscar, nuevo culto del Oscarismo. Un abrazo grande de mi hermano. No, culto no, culto no. No iba a eso nunca. Ningún tipo de culto. Vamos a ponerlo en 1-0-5 porque ustedes si no se enojan conmigo. El shock que Venom le mandó para... ¿Para pelear? Estás Venom, sí. Ilia presenta su hamburguesa en Big Twins. Hombre, es verdad que le faltan muy poquitas horas, loco, para comer. Ah, porque el hermano de Ilia creo que peleó también hace poco en el WOW. Este chamaco creo que peleó en el WOW hace poquito. No tienes idea, loco. No tienes idea, loco, lo que Dios tiene preparado para ti. No tienes idea. Es increíble, Ilia. O sea, la vibra que le da el hermano, ¿no? No tienes idea de lo que Dios tiene preparado para ti. Le estás diciendo al hermano, loco. Estamos decidiendo con cuál va a ser el uniforme del delito. Si te pone UFC. Del delito legal. Soy DPR. Soy de Puerto Rico. Un saludito. Gracias por la suscripción con Prime, bro. Gracias por ver. Se echan una rola en cualquier lado, boludo. Qué rico, boludo. Grande, Tommy. Oh, no. Bryce, Bryce. No. Hace así. Ah, porque este es el diseñador de moda. El diseñador de moda. Ilia se preocupa por cada cosa, boludo. Si soy yo, voy vestido así mismo, boludo. Voy vestido así nomás. Está bien que sí, y sea. Ojo, está bien que así sea. Es como debe de ser, ¿eh? Es como debe de ser. Ah, tremendo físico tiene el diseñador de moda, ¿eh? Buenos días. O sea, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Es que Ilia es top en todo, bro. O sea, mide cada detalle. Eso es una cosa dificilísima de hacer. Cada detalle. Hasta la ropa, boludo. Tener un diseñador de ropa, boludo. Es una cosa que es de loco, boludo. Yo no me gastaría un peso en eso. Pero hay gente que piensa en todo. En cada detalle, boludo. En cada detalle, boludo. Es impresionante. A disfrutar, ¿no? Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo bien. O sea, yo creo que ese tipo de cosas están bien. Está bien ser detallista en absolutamente todo, boludo. La imagen es súper importante. Sin duda. Sin duda. Sumamente importante. Aquí está el hermano de Ilia en el WoW. Que peleó hace poco. Ayer entrevisté alguna... Entrevisté al... ¿Cómo se llama? Al CEO de WoW. A Bala, que es un socio mío. Está recontra cortado. El 8-pack, boludo. Uno, dos, tres y cuatro. Los cuatro cuadros afuera, boludo. El peso, 65, 600. Ya. Se acabó el sufrimiento. Es dupe libre, cabrón. Soy loco. Estos son los electrolitos que utilizamos durante los entrenamientos. Este es sabor. No, ese es un buen sabor. Y van a formar parte de nuestro día a día. Y ahora es que le toca cortar. Ahora el sufrimiento le toca a Ilia, boludo. Ahora cortar, cortar, cortar. Se va al lado. Bueno, nos acabamos de levantar prácticamente ahora. Y Alex ha ido a hacer el chequeo médico. Así que vamos a aprovechar este clip para entrenar nosotros. Porque después vamos a pasar tiempo. Está rápido, nene. Está rápido. Qué buena velocidad de brazo, boludo. ¿Dónde nos vamos? Espérate, esto lo quiero ver en tiempo normal. Déjame verlo de nuevo en tiempo normal. Espérate, espérate, espérate. Esto lo quiero ver en tiempo normal. A ver, porque lo vi en 1,5. Espérate. A ver. Sí, está rápido. Está rápido, boludo. Para Dios, llame. Tiene los brazos rápido, boludo. Tiene los brazos rápido. Sí, está rápido. Está rápido, Ilia. Está rápido, boludo. Está rapidín, rapidín, boludo. ¿Cuál? Está rápido. Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. ¿Dónde nos vamos? Vamos a hacer un entrenamiento ahora con Alex. Que es el entrenamiento mañana que siempre se vamos a hacer para activar el cuerpo antes de su combate. Así que... Muchas gracias, gracias. ¿Los gemelos del conquistador? ¿Los gemelos del conquistador? No, pero te lo prometo que en un momento estaba el tiramisú. No sé, un par de postres ahí entramos. Como cinco postres, ¿no? El tiramisú, boludo. Eso es riquísimo, boludo. Eso es riquísimo. Estás loco. Una cuchara. La línea hacia del final. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero no, está en complicaciones. Como tú de verdad peleas, eléctrico, potencia, con muchos reflejos, lo que hace siempre... ¡Gracias por ver el video! Voy a quitar el... ¿Ahora me ven ya? ¿Listo? ¿Ahora sí? Debe ser el internet... Es que acá está medio nublado y con viento. Puede ser eso. Puede ser que el internet me esté fallando. Puede ser eso. ¿Ya? ¿De vuelta? ¿Estamos aquí? ¿De vuelta ya? Perfecto, entonces. Le decía que el... ¿Cómo se llama? El WOW. Ayer entrevisté al CEO y a dos peleadores del WOW, que es donde está peleando el hermano de Ilia Topuria. Bueno, parece que el hermano de Ilia ganó. Nos hubieran puesto algunas imágenes, boludo. Ganó en el segundo salto. Debe haber sido por una insonción o por un cago. Ahí está Wasabi. Enrique Wasabi, ahí está. Pepe Torres ayer estaba también en el directo. No pudimos conectarnos bien con él, pero estaba también en el directo ayer Pepe Torres. ¡Torres! Y ganó la pelea ayer también. Estamos aquí, un par de minutos antes del combate de Alex. Un poco nervioso, la verdad. Siempre me suelo poner más nervioso en esos combates porque es como que uno se queda afuera y no tiene el control de lo que sucede. Ilia, lo más probable es que se ponga más nervioso en los combates del hermano que en los de él mismo. Y sí, boludo. O sea, es así. Tengo la plena confianza de Iliatocuia, sin saber que salga con el explotar. Sí. ¡Vamos! ¡Alevar! ¡No va a dejar! ¡Si lo pierdas! ¡No te caes en el barrio! ¡Vamos! 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 ¡Alexandre! ¡El conquistador! ¡Tapuria! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es lo que le hace falta a WoW. A WoW le hace falta este tipo de promociones, boludo. Esto es lo que le hace falta a WoW para seguir creciendo. Gente, se me sigue viendo bien. Solo por estar seguro. ¿Se me sigue viendo bien? ¿Sí? Perfecto. Miren que Urban está trabajando con ellos. Les digo, yo sé mucho de WoW porque me llevo muy bien con Esbala. Y bueno, también conozco a Cier, pero no tanto como a Esbala. A Cier, que sería el CEO de Urban Rooster. Y Urban Rooster los está... los está sponsorizando, ¿no? Entonces, está bueno eso. El Método. Gracias por la suscripción con Prime, bro. El 7 meses ya. Gracias. Te vas toda la vida aquí conmigo. Qué bien, qué bien ese crucifijo con esa finalización. Fisigazo el hermano de Ilia, ¿eh? Fisigazo, boludo. ¡Ah! Brutal, boludo. Juan, gracias por la suscripción, mi bro. Se agradece. La bandera española y con la bandera georgiana. ¡Saca todos los caos, machos! Una locura. Como la Cristo. No se lo he dicho en el vestuario. Digo, no vas a obtener ningún regalo. Te mereces la victoria. Y aquí está el claro ejemplo. ¡Haz un aplauso para Elia de Muria! ¡Para el extraño de Muria! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora... El próximo en Miami. Ya el próximo tiene que estar aquí ya. ¡Gale! Bueno, complicado decir tu nombre, bro, pero... Gracias por la suscripción con Prime, brother. Siguiente video en Miami ya. Uh, lo cortaron ahí en la cara, boludo Lo cortaron en la cara Mira, mira, mira Lo cortaron ahí en el entrenamiento Lo cortaron en Abajo del ojo A ver si ya está este video Capaz que este video ya está Déjame ver si ya está No, no El que está es el que vimos ahora mismo No, ojalá que suba de Miami pronto Gente, el canal de Ilia Suscríbanse ahí Tienen pocos suscriptores Tendría que tener un montón más de suscriptores, Ilia ¿Cómo tiene 64.000 suscriptores, na' más? La madre que los parió ¿Cómo Ilia Topuria tiene 64.000, na' más? Que hay que subir a Ilia Que va a ser el primer campeón español, gente Que hay que subirlo No me jodan, boludo No me jodan Ilia Topuria con esta poquita cantidad de suscriptores, boludo No puede ser, boludo No puede ser No, bueno ¡Gracias!